¡Bienvenidos, bienvenidos a Bordo! ¡Oh, Mabel Suárez! ¡Hola, Mabel! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, Mabel? ¿Y la chocha, Mabel? Regía. ¿En serio? Es un equipazo. Ah, ¿un equipazo en lugar? Sí, todo, el equipo, hermano. La gente. Ah, la venís pasando bien. Sí. Ah, o sea que estás chocha por lo de antes. Estoy chocha por hace una horita, pero bueno, ya le capto la energía. Sí, la captás. Sí, bien. La energía en el aire. ¿Y ahí qué captás? No, es destino eso. Ah, ok. Perfecto. Entonces, vos vas a decidir cómo mezclás, cuánto cortás, qué es lo que haces y vas por televisor, heladera, ¿qué? Sillón, ya lo te he decidido. TV. TV, perfecto. Mezcla entonces, Mabel Suárez, ¿cuántos años? 68. ¿Te jubilaste hace cuánto? 10 años. ¿Vivís en casa o departamento? En casa. ¿En casa? ¿Tiene patio? Tiene patio. ¿Y te gusta estar en el patio? Sí, sí, ponele, sí. ¿Viste que hay gente que está todo el tiempo más afuera y otros más adentro? Sí, más afuera. Ah, más afuera. Ah, no, yo más adentro. Sí. Sí, no me gusta andar en patas, todo eso que le gusta a todo el mundo. Mirá. Me gusta, yo a la mañana temprano me pongo un jean y unos borseros. No. Nada. Te digo, posta, algo fuerte. No sé por qué. ¿Justo con gusto? Me dice, sí, me dice mi mujer, ay, pero sábado, ponele, me levanto, jean. No. Qué buen actor, que sos, hermoso. Lo juro por mi vida, siempre jean. Deja. No, en serio. Jim Bermuda. Es más, pinta una pileta, un lugar para ir, me pongo la malla, ya cuando salgo mojado, siento, digo, me voy a papar, me voy a... Yo mismo me traigo el pafeo. Me voy a papar, me voy a papar. Me odio, ¿sabés qué estado odio? Cuando salís de la pileta y está medio... La malla está seca, viste, me seco. Está un poco mojada, está un poco seca. Claro. Ese intermezzo entre él. Rápido voy. Una cosa rara. No, al revés, es coherente. Me pongo el calzón, jean, y ahí ya salgo de nuevo al parque así en jean. Bueno, gusto con gusto. No, no, no sé, la gente, y bueno, a mí me pasa. ¿Cortaste? Sí, no corté. Ah, ok, corta. Corto. Vamos, ¿eh? Vamos. Eso, perfecto. Ahí va. Ahí va. Dormir no, dormir si jean. Bueno, voy a dormir con jean. Sí, claro. Y sí. No, dormir me gusta en calzón y me queda muy bien una remerita que tengo. Mirá. Sí, te queda bien todo. Bueno, bueno, no todo. ¿Cuántos años tenés, hermano? Escuchá, ¿esto pongo acá o acá? Allá. Ahí, perfecto. ¿Y esto? Está bien. Ahí, ¿qué es eso? Está bien. ¿Vos dormís con pijamas? No. ¿Con qué? Todo sueltito, un camisón. ¿Camisón? Sí. Mirá. Cortito. Cortito, cortito y sin nada. Juega Cortino, juega Body, juega Betty Boo. Está bien, ¿eh? Hay que jugar, es importante. Bueno, bueno, bueno. Acá esto y acá esto. ¿Cuál la agarrás? Esta. Esta, perfecto. Por el televisor. Dale. A ver, uno, dos, tres. Excelente. Ay, por favor, que sean las tres más grandes. Vamos, ¿eh? Como quiera. Que sean las tres más grandes. Sí, pero vos podés ahí, las vas dando vuelta. Ahí va. Sí, da las vueltas las tuyas. A ver, a ver. Ah. Mirá. Dios. No. Vamos. A ver. Ay, 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 ay. Esto tendría que ser... Uy, me gusta, ¿sabés qué? Mirá. El empate. Claro. ¿Recordás que salió el empate total? Sí. Este tiene que ser uno. A ver, a ver. No, dos. Se gana. Mirá. Y esta, tres. Mirá vos. Esta, si era de este lado y tocaba así, era el televisor. Sí. Y ahora, ¿cómo? No, el chocolate. Chocolate Felf. Claro. Ay, ay, ay. No puedo cantar, Anais. A ver, ¿cómo es tu música? Con un Andai en el avión, derecho a Brasil. ¿Cómo con un Andai en el avión, derecho a Brasil? Bueno. Ah. Andai la marca. Ah, con un Andai en el avión, derecho a Brasil, con un Andai en el avión, dispuesto. Ay, es buena. Sí, muy bien. Venga, Anais, fuerte el aplauso. Bravo, ¿eh? Un gusto. Andai, entonces, tiene... Muchísimas gracias a la gente de Andai. Bueno, la cantidad de premios de Andai que están... A ver, René, 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 René. ¿Cómo va? ¿Eh? Loro. ¿Cómo? Loro. ¿Loro? Sí. Hacer Loro. Ah, no. No, no, me dicen Loro. ¿Qué te dicen Loro? No sé, debe ser por la nariz, porque hablo mucho. ¿En serio? Sí. A Loro le dicen. Mirá. ¿Y por qué Loro? 76 años que me dicen Loro. Creo que siempre te dicen Loro y no sabes por qué. Debe ser por la nariz, digo yo. ¿Hace cuánto que te dicen Loro? Uf, 76 años. A ver, decís papita, papita. Papita, papita. Uy, es re Loro, ¿no? Es re Loro. Sí. Es súper Loro. Oíme, claro, sos re Loro cuando se hace así. Y escuchá, te anotaste, vos te anotaron. Me llamaron, mi hijo. ¿Sí? Ah, tu hijo. ¿Cómo se llama? ¿Lorito? Adrián, Adrián. No, no le dicen Loro, él. No, no. Oíme, y escúchame. Él me anotó y bueno. ¿De qué laburaba Loro? Yo era técnico electrónico, ¿no? De automatización y procesos industriales. Uy, ¿en dónde? Eso, ¿no? Un quilombo. Sí, la verdad. Sí, sí. Bueno, ahora se maneja todo con medio de una computadora. ¿Pero en qué? En fábrica. En fábrica. Sí, sí. Escuchá, mezclá, mezclá, por favor. Eso es bien analógica, la mezclada que vas a hacer. Entonces. Analógica, digital. No, no, esa es como mecánica, mecánica. O sea, mezclás vos manual, manual, manual. Claro. Todavía ni la revolución industrial había sucedido. Estás ahí dándole a las cartas. En ese caso, René Mireles, le dicen en Loro. ¿Cuántos años? 76. ¿76? Sí. Ah. Corro. ¿Cómo? Corro también. ¿Corrés? Sí, maratón. Hoy me pegué un golpecito, ¿eh? ¿En serio? ¿Maratón? Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros es por día? No, lo máximo que corrí son 60. ¿60 kilómetros? Sí, mirá. 60. ¿Pero y qué se te dio por ir a escobar? ¿Hasta dónde? Corrí el raíz, viste, de Salta a Jujuy. Son tres etapas. La primera, que es de Tumbaya, de los Chorrillos, a Campo Quijano, son 27. Es mucho, 60 kilómetros. Al día siguiente, Tumbaya, Purmamarca, 23. ¿Cuánto tardá 60 kilómetros? En la de 27 kilómetros tardé 5 horas. Rotando, ¿no? ¿5 horas 27 kilómetros? Sí. ¿Y 60? ¿Y 67? En la de 23. Ah, al otro día. Son tres etapas. Son tres etapas. Exacto. La de 23 heches seis horas y media. No, 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 porque todo cuesta arriba y bueno. Encima cuesta arriba. Sí, sí. Ah, prefiero trabarme en la Panamericana, no me olvidás. Bueno, la tercera es todo en la sal, en la salina. Ah, linda. En la salada grande. Igual las vistas, las vistas, los paisajes mientras vas corriendo en esos lugares. ¿Cuál te elegís? Esta. Televisor, lavarropas, ¿qué? Heladera, ¿no? Heladera, perfecto. Vamos, ¿eh? A ver si gana. 60 kilómetros, locutor. Bueno, esta vez que yo soy actor, ¿no? Ah, también. Te voy a contar una pequeña historia, si hay tiempo, ¿no? El director mío, que, bueno, falleció, era Claudio Bellomo. ¿No te suena? Claudio Bellomo. Bueno, el papá de Claudio Bellomo es Miguel Bellomo, y la mamá, Raquel Bellomo. Y Miguel te llevaba vos de la manito al jardín. ¿Al jardín? Sí, porque vos pasabas con tu mamá llorando porque no querías ir al jardín. Uy, cómo te mandé en casa. Te mandé en casa. Qué día, ¿no? No. Entonces, estaba parado... En Moreno. En Moreno. Sí. Entonces, estaba parado en la esquina, don Miguel. Sé que fui muy poquito al jardín porque no quería. ¿Ah, sí? No, no quería. Vos dices que yo no quería ir. No, quería ir a Canal 13, no quería ir al jardín. Claro. Vos sabés que, de verdad, era la misma época. A Canal 13 contento, vamos, vamos a Canal 13, vamos a Canal 13. Vamos al jardín. No, no quería ir al jardín, no quería ir. Pero Miguel te llevaba. Ah, ¿sí? Sí, sí. Se ve que... En un jardín de... Hice muy poquito jardín yo. ¿Eh? Sí, habré ido un par de días. Yo me parece que es por eso que no quería. Pero viste que ahora, claro, suena como una cosa... Sí. Pero antes había menos la idea de tanto jardín. Sí, es verdad. Cuando yo era chico. Sí. Ahora, viste, salís, te agarra el austeta, te baña y rápido ya te estás en el jardín. Le sigo saludando a la maestra. Sí. En esa época era como que preescolar, era lo que jugaba. Claro, sí. Sobre todo sala de 4 o 5, pero no. Y yo ni siquiera ya entré primer grado derecho. Mirá, Miguel. Miguel no está más. No, no, no. Un señor. Uy, qué silencio. Pasó un ángel tremendo. Sí. Ay, lo vi, pero ya se me corporizan cuando pasa. Escuchá, pará. Da vuelta, entonces pon la heladera. Tiene que ser mayor. A ver, da vuelta. A ver. Vamos bien, ¿eh? Bien. Vamos. Uy. Bueno, vamos, vamos. Ya está, ya. Oh. A ver, a ver. Es que te reís. Para abajo, así. Guarda, que puede ser uno, uno, ahí, viste. Es, puede ser. El que corre tiene que ser optimista. Por supuesto. Y tiene que pensar que va a llegar. Y tiene cabeza. Y tiene cabeza. Yo apenas salgo a correr, ya digo, acremolante. Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. La cabeza no me dejaba. Claro. Te guí. Uy, está bien. Bien. Poné, ponéles acá. Suéltalo. Mirá. Uy, te invento el red. Sí. Bueno, te digo, el chocolate Felford. Chocolate Felford. Muy bien. Guido, un gusto. Forrest Rung. Vamos. Excelente. Very good. Very good. Ahí está. Era Selena, Selena Agüero. Selena Agüero. Preparada, Selena Agüero. Lista. Hola, Selena. Hola. ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Selena. Bien, todo bien. Perfecto. Mezcla, Selena. Uy, buen perfume tenés, Selena. ¿Viste? Sí, ¿cómo se llama? Ay, Liguido. Me fundiste. Ok, no, está bien, está bien. Por ahí ni mirás, eso lo frasquí. No, no, son todo importados. No, son importados. Sí, sí. Y ahora te vengo a ganar a vos. Ok, perfecto. Vamos, eh. Ay, me muero. Me muero. ¿Qué tengo? Re color. ¿En serio? Sí. Flower contour. Sí, tal cual. Y te mandan esa que te huele y dice, flower contour. Sí. Número cinco. Escucha, una, tomá. ¿Acá o acá? No, ahí. Acá. 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 ¿Cuál elegís? Esa. Esta. Y oíme, ¿qué te vas a elegir? ¿Televisor? Como te voy a ganar, voy a elegirme un lavarropa. Perfecto, el lavarropa. Muy bien. Ahí está. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Lo voy a poner acá. Está acá. Ay. Pon el lavarropa, señoras y señores. Sí. Bien. Pon el lavarropa. Sí. Sí. Bien. Pon el lavarropa. Sí. 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 Vamos, todavía. Excelente. Ay, grito. Qué bien. Lo tiene. Muy bien. Lo tiene. Vamos. El lavarropa. Dale. 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 Bravo. El lavarropa. Este programa no trae suerte a todos. Vamos, todavía. Este programa es lo más que todo el mundo tiene que mirar. Fuerte el aplauso. Muy bien. Serena, bueno. Te digo, mirá esta joya de la IVA. A ver, a ver. Mirá, mirá esta joya de la IVA. Mirá. Consejo maravilloso a la hora de vender sus alhajas. En Leyva Joyas pagan en efectivo en el acto y a precios internacionales hasta 18.000 pesos. El gramo de oro, 18 kilates y en alhajas pueden hasta triplicar el valor. Leyva Joyas es nuestro joyero de confianza. Leyva Joyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. En la puerta de los parecidos. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Maestro. Ajá, me parece que sí. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 a quién se pare. A ver. A ver. Uy, te anotaste, vos te anotaron. Me anoté, me anoté. ¿De qué barrio sos? De La Plata. ¿Cuántos años? 32. 32. ¿A qué te dedicas? A agricultor, productor orgánico. ¿En dónde? La producción en Misiones. A ver. Uy, está pensando Valentina. Sí. ¿Ranchezca? Sí. Se las complica. Arranqué bien. A ver. Arranqué bien. ¿Cómo? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. El de Facebook. ¿Sí? ¿Sos Mark Zuckerberg? No. A ver, a ver. Valentina. ¿Quién es? ¿Quién? El que hace con Lalia Expósito la película de Permitidos. El actor ese. El novio. A mí hay que desescribirla de la plataforma. Porque está, la está invadiendo tanto que no puede pensar en otra cosa. Solo en película. Se levanta a la mañana y hace, cha-chan, hace la música de la plataforma. Total. Apenas se levanta a la mañana, se levanta y cha-chan. O sea, es como, está tan metida. ¿Cuál decís? El que hace con Lalia Expósito. Ay, ¿cómo era? Permitidos. El actor. Que es reconocido. Ha hecho un montón de películas igual. Es morocho igual. Vos sos más castaño, pero tenés un aire. ¿Puede ser? La cara de ido. A ver. ¿Quién será? ¿Sos ese que dice ella? No, no, no. No sabe ni quién de... O sea... A ver, a ver, a ver. Señoras y señores, con nosotros está... ¿Lo digo? Sí. Pico Mónaco. A ver, a ver. Pico Mónaco. A ver. Pico Mónaco, mi amigo... Mirá. Sí, Pico Mónaco. Sí, ¿no? Pero total, amigazo. Claro. Amigazo que estás en Miami en general. Claro, está tan enamorado. Sí. Y está, además, esperando familia. Mirá, Pico Mónaco. Mirá. Falta el pelo más largo. Sí, se lo dejó más... No, pero sos vos, Pico Mónaco. Pero sí, mirá. Sí, sí. Pico Mónaco. Mirá. Pico Mónaco. Señoras y señores, en la puerta de los parecidos, Pico Mónaco. Pico Mónaco. Muy bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Te anotás en los parecidos, en el trstv.com, si te pareces a alguien. O el espíritu. Claro. O... A ver. A ver, a ver. ¡Mick Shagger! No. A ver. A ver. Ahí vi que no. Claro. Pensé por el... Me dice que no. Que no es. A ver, a ver. ¿Sí? Sí, sí. Pensaste en Mick Shagger también. Sí, en un momento sí. Sí, es muy parecido, pero no es él. ¿Quién es? Frankenstein. A ver. Sos Frankenstein. No, no es Frankenstein, Francisca. Ya. A ver, ¿quién es? ¿Quién? A mí también me hizo acordar a Frankenstein cuando lo vi, pero por su... Pero dijo que no, me llamaste. Y no, no. Pero para mí era igual. Me llamaste como que lo tenías. Pero Guido. Pero sí dijo que no. Bueno, es verdad, sí. Su forma de andar como que me hace acordar mucho a Frankenstein. Pero no es Frankenstein. ¿No? ¿No? Claro, a ver. A ver. ¿Te anotaste y te anotaron? Me anotaron. ¿Quién te anotó? ¿Se puede decir? Sí. Y se pelearon en el Facebook mis amigos, que me habían parecido a una persona y otros a otra. Y ganaron por el que estoy acá. ¿Sos quién? ¿Lo tengo que decir? Sí. Largo. Largo. Sí. De los locos, ¿lo había sacado usted, locutor? Sí, totalmente. Total. Sí, igual. Pero qué Mick Shag. Claro. Claro. Largo. Mirá. Mirá. Mirá largo. 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 Mirá. No. Muy bien, ¿eh? ¿No se puede poner en blanco y negro? ¿A largo? A ver. Si vos lo ves a largo en blanco y negro, es largo. Claro. Lo que pasa es que no está en color. O sea, es largo. Largo. Mirá, mirá largo. Mirá blanco y negro largo. Mirá. 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 Se le va a yendo. Mirá. La gran sier. No. Uy. Igual ese, ¿eh? Es largo, locutor. Sí, sí, sí. Largo. Mirá. A ver. Mirá lo largo. Mirá. Quedá. Mirá. Le pones color. No es largo. ¿Ves? No es largo. Mirá. Le sacás color. Mirá. Se le va. Se le va. Es increíble. Mirá, igual, ¿eh? Señoras, señores, se saluda con Pico Mónaco. Muy bien, ¿eh? Con Pico Mónaco. Se salga. Largo. Largo. Claro. En la puerta de los parecidos. A ver. A ver. A ver, a ver. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Todo bien. ¿Todo bien? Estoy pensando. A ver, a ver. ¿Te anotaste? ¿Te anotaron? Me anoté. ¿De dónde sos? Paternal. ¿De Paternal? ¿De qué calle? Gavilán y César Díaz. César Díaz. ¿Dónde queda el Ciencia y Labor en la calle César Díaz? Por ahí. ¿O no? Sí. ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. ¿Te anotaste o te anotaron? Anoté. ¿Te anotaste? Sí. ¿Quién será? Mirá, Pico Mónaco hace que sí. ¿Se imagina Pico Mónaco? ¿Quién es? A ver, a ver. Ah, no. No. A ver. Está largo. Mirá lo que es largo. Tremendo. Igual. Igual. Y ella te dijo. A ver, a ver. Ay, ay, ay. ¿Francesca? La hija del actor Aguada. ¿Naya Aguada? ¿Naya Aguada? ¿Sos Naya Aguada? No. ¿No? O sea, ¿vos sos? ¿Lo digo? Sí. Aguas Casanova. Agustina Casanova. Sí. Belleza, locutor. Claro que sí. Splendida, mirá. Mirá, 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 mirá. Es igual. Bueno, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Radiante. Agustina Casanova. Mirá. Claro. Pero que además es una belleza especial. Bueno, todas las bellezas lo son. Claro. Pero están, mirá, Agustina Casanova, locutor. Mirá, igual, ¿eh? No, mirá Pico Mónaco. ¿Qué dice, Pico Mónaco? Sí, sí, ahora que lo veo, sí. Pero, ah, mirá Pico. Se revivó, Pico. Sí. Sí, Pico Mónaco. Está largo. Igual. ¿Cómo es largo? Igual. Ay, no te la puedo creer. Sí. No, no puede ser, mirá largo. Perdón, largo, ¿cómo es ella? Igual. Agustina Casanova. Mirála, igual. Locutor. Sí, los ojos, todo. Agustina Casanova. Muy bien. Se saluda con largo, Agustina Casanova. Mirá, ahí, mirá largo, saluda. De lejos, mirá, largo, es tremendo lo largo que es largo. Sí, muy largo. Es la puerta de los parecidos. A ver. ¿Qué tal? A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Me parece que no lo tengo. O sea, bueno, en un momento sí, pero no quiero decir algo que sí. Me parece que sí. A ver, ¿quién es? A ver. ¿Franchisca? No, con los anteojitos está más complicado. Bueno, pero él es así. O sea, tiene anteojos. Ah, el perro. Ah. Ya, vos no los podés armar a como vos. ¿Bizarrap? Como si. ¿Bizarrap? No. Se ríe. Sí. ¿Bizarrap? No pensaste en bizarrap. No, pero es el único que puede usar anteojos todo el tiempo. No, pero dale, lo único que ves en tu vida es bizarrap. O sea, también hay otra gente que puso unos lentes porque le molesta el sol. Claro. Mirá, o sea, es con anteojos. Sí. A ver. A ver quién es. A ver. ¿Puede ser Rodrigo, el cantante? ¿Rodrigo, el cantante? Tiene una mezcla con un actor de Rápido y Furioso, una cosa así. ¿Con un actor de Rápido y Furioso? O sea, no terminás de definir ninguno. ¿De qué barrio sos? Marilo, Moreno. ¿Te anotaste vos o te anotaron? No, me anotó una amiga. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. La conocí en un boliche, fin de semana, así que. Ah, jugó boliche, jugó encuentro. Está bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué onda? Nada, me dijo. ¿En medio del boliche te anotó? Nada, me dijo, ¿te parecía fulano un actor? Y dice, mirá. ¿Me estás cargando en qué boliche? No, no, no se puede decir. No se puede decir esas cosas, no. Mirá. Tampoco mucha información te puedo dar. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien, o sea, en un boliche, pero chaparon. Ah, no, más o menos. Bueno, bueno. Hubo algo. Hubo algo. Hubo algo. Una onda. Mucha información te puedo dar. Ah, bueno, está bien. Yo para saber cómo viene la mano. ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Y estás en pareja? No, no, no. Solo, solo, solo. Solo, solo. ¿Estuviste en pareja? Sí, estuve. ¿Y bien? Sí, bien. Ahora estoy bien. Bueno, bien, ahora estoy bien. Y mejor. ¿Mejor solo? Sí, sí. ¿Te gusta más así la vida? Sí, sí, menos complicado. ¿En serio? A mí me gusta compartir. Cuando llegás a tu lugar, ¿no necesitas que haya alguien? Sí, tengo a mi mamá. Toda ahí me lava la ropa, me cocina. Así que... Ah, re más mero. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Escuchame, ¿y tu mamá te va a estar mirando? Sí, seguro que sí. Sí. Es fanática de Guido. Ah, bueno. Escuchame. A ver, a ver. O sea que... ¿Vos sos? Yo lo iba a hacer, ¿no? El de... ¿El del puntero? El puntero, sí, sí. Sí, el de... En el puntero, es verdad. Es lo que me dijeron, no sé. ¿Quién es de ella, la chica? Sí, es de ella. Ah, sí. ¿Le gustaba el puntero y te dijo qué te parecía? Pero sí, locutor, esa onda. Mirá. Mirá, sí, claro. No, mucha facha. Sí, sí. Ah. Claro. Mirá cómo se enganchó por ese lado. Sí, ¿no? Y siguen hablando. ¿Siguen hablando ahí? ¿Recién estaban hablando? Sí, estábamos hablando. Ah, no, ahora debe estar mirando, mirá. Claro. Claro. Mirá. Mirá. Pero si así. Rodrigo de la Serna, el del puntero. Sí, sí. ¿Lo viste largo, Rodrigo de la Serna? Sí, lo vi. Impresionante, chabón. Mirá largo. Hola, Rodrigo. ¿Qué hace largo? ¿Todo bien, chabón? Ah. Uh, ah, dice. ¿Cómo dice ah? Ah. Ay, por favor. Largo se saluda con Rodrigo de la Serna. Mirá, 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 mirá. Uh, no, no. Largo tremendo. Sí. Largo tremendo. Señoras, señores. Pico Mónaco. Mirá, ¿lo viste a Pico Mónaco? Mirá. ¿Lo tenés? Sí, está igual. Está igual, está igual. Está igual. Y Agus Casanova se saluda con Rodrigo de la Serna, el del puntero. A ver, a ver, a ver. En la Puerta de los Parecidos. A ver, a ver. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Te anotaste o te anotaron? Me anoté yo. ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Hacés deportes? Hacía. ¿En serio? ¿Qué hacías? Hacía rugby. ¿Sabés qué se le nota al vocutor, al deportista? Sí, claro. Es deportista. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Como si el cuerpo... Eh... Bueno. O sea, ay, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Valentina. Mirá, mirá, está desesperada Valentina. Lo tiene Valentina. Lo tengo, lo tengo. Valentina lo tiene. No lo puede creer Francesca. No lo puede creer Francesca. Llamó primero Valentina. Yo iba a decir a alguien, pero que gane esa. Ganá, ganá. Ganá, ganá, le dijo. A ver. Ferdente. Ferdente, ¿sos? Y para mí no. No, no es. Pero puede ser un poco. ¿Eh? Te juro que quería que vinieras antes para acá porque dije, lo dice Fran, lo dice Fran y yo lo tenía. Era Ferdente. ¿Vos vas a decir Ferdente? No, no. Oh, ay, 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 ay. A ver. A ver si alguien lo sabe, eh. Es. La cara es igual al cigolo. Me voy, Guido. La carita. Me voy, me voy. Muy parecido. El estilo no, porque el cigolo es más polista, él es más basquetbolista. ¿De quién hablás? ¿Recuerdas del cigolo? El que bailaba y decía cosas. ¿Vos sos el cigolo? Por favor, no. No, no es el cigolo. Señoras, señores. No, alguien es. A ver, ¿quién será? ¿Vos sos? Eh, Nicolás Furtado. Nicolás Furtado, el actor. Ah, sí. Mirá. Bueno, eh. Sí, sí. Bueno. El agoté me lo tengo que sacar. Sí, o dejarte el resto todo más parecido. Mirá. Sí, se parece, sí. Claro, por eso lo de... Bueno. Mirá. ¿Qué pasa, Valentina? Es más parecido a Ferdente para mí. En serio. Vamos a ver, metemos una foto de Ferdente. Vamos a ver. A ver. Mirá. Dice, pero se está cambiando, se anotó por uno, se está cambiando acá. Es un descontrol, locutor. Sí. No sé si se puede, pero vamos a ver si se lo toma. A ver si se lo toma producción. A ver, a ver. Le dio un giro en el aire. Sí. Mirá. ¿Qué le pasa a Valentina? No, que estoy recontenta porque es Ferdente. Pero no, no está recontenta si se anotó por otra cosa. Cambiemos a Ferdente, dijo. A ver. Ay, no, te la... Mirá cómo mira largo, no la puede creer, eh. Está completa... No le está gustando esta parte del... Claro, porque vos te anotaste como largo. Y no cambiaste. ¡No! ¡Oh, Dios! Mirá. ¡No! Mirá. Él es Nico Furtado. Sí. Nico Furtado. O sea, vos te anotaste, sos Nico Furtado. Mirá. Pero ahora dijiste de cambiar por... Ferdente. Esperá, yo te voy a decir algo. Si decidís cambiarte por Ferdente, no podés jugar más por Nico Furtado. Ok. ¿Decidís cambiarte por Ferdente o te quedás con Nico Furtado? Voy por Ferdente, por ella. Mirá cómo le dice Valentina. Mirá. Valentina. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, no sos más Nico Furtado. No podés jugar más por Nico Furtado. Si ganás, ganás por Ferdente. Pero no es decir después, ah, no, yo ahora quiero ser Nico Furtado. O sea, vos sos... Ferdente. Ah, mirá cómo se lo compró. Sí, total, eh. Ah, mirá. Mirá. Sí, total. No, mirá la alegría. Claro. Mirá, no está chocho. Muy bien, eh. Mirá, Ferdente. Claro. Chicos, chicos, Ferdente. Claro. Ah, no, y ahora está re contento con su Ferdente. Sí. ¿Y Nico Furtado? ¿Vos sos Nico Furtado? Bueno, pues, eh, nada. Se dio vuelta. No, es increíble. No, pero como una media. Sí, total. Ah, no lo vi ni en el Congreso, locutor, por favor. No se puede creer. Mirá vos. Mirá. ¿Quién sos? Ferdente. Pero, ¿cómo fue eso? No, no, es increíble. Así, te digo, no salimos... O sea, está bien. Es Ferdente, locutor. Sí, mirá. Es Ferdente. Muy parecido, eh. Mirá cómo se mira como Ferd... Además, claro, la primera vez que se está viendo como... Sí. No, está chocho. Señoras, señores, con nosotros Ferdente se saluda. Se saluda con el señor Rodrigo de las... Mirá cómo se pone. Claro, es el del puntero. Sí. Mirá. A ver, se saluda con Agus Casanova, con Largo. Hola. Ay, Dios mío. Se saluda con Pico Mónaco. Pico Mónaco. Ahí está. Señoras, señores, ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Está Pedro Cristal. Pedro Cristal. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, Pedrito. Qué traje. Oh, Pedro. ¿Cómo estás? Pedro, tenés pinta de hacerlo bien lo que haces. Bueno, espero que te guste. En serio. A ver. A ver, a ver. ¿Dulce o salado? Salado. A ver. ¡Uh! Ah, no, mirá eso. Mirá. Qué bien. Hay gusto esto. ¿Cómo se llama esto? Sushi Point. Pero ese, ¿pero vos lo haces? Sí, sí. Oh, mirá. No, no. Qué bien. Primero, para saber la calidad, es jengibre. ¿Cómo el jengibre? Primero jengibre. ¿Esto tenés que probar? Sí. ¿Primero? ¿De qué te reís? Porque esto es de buen catador. Mirá. Ay, si hace no. Te digo, Drago, a ver. A ver. Le pego un poquito el vientito primero, se termina de airear. ¿De airear? ¿Qué hace? Mirá. No, no, no. ¿Qué hace con esa pinza? ¡Uh! Ah, pero es jengibre. Mirá. A ver, a ver. La gente lo minimiza, pero... ¿Qué hace? La lechuga. ¿Qué tiene que ver la lechuga? No. Es una tortuga. Mirá si vas a ir a un lugar de sushi y te vas a ocupar de la lechuga. Claro. ¿Y qué conclusión sacás con eso, Drago? Te quiero probar el sushi ahora. Bueno, ¿qué? Nada, para nada lo hizo. Claro. A ver, a ver, a ver. ¿Y este qué es, blanco? Lenguado. Lenguado. Nigiri de pescado blanco. Mirá. Lenguado. Mirá. ¡Uh, no! Pero ¿por qué? En vez de agarrar los dos palitos, agarra la pinza, Drago. Pedís la pinza vos cuando vas a... Sí. Sí. Todos sabemos que es más fácil con la pinza que con el palito. Claro. ¿Quién come con esa pinza? Es más fácil. Sí. Pero no puede. ¡Uh! ¡Uh! Ah, pero cómo lo pasa de lado, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá, ¿qué se hace el japonés? Se hace el que conoce. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, va por otro. Sí, que varidad. Mirá, vos mirá esto de verdad, ¿eh? Sí. Mirá. Mirá lo natural de esto, locutor. Mirá. Mirá. Mirá lo que es. ¿Ves? Sí. O sea, esto se nota que es bueno. Fresco, aparte. Exacto. Sí. Mirá la geisha, mirá la geisha. Qué rico. Mirá la geisha. Mirá. Espectacular. Muy bien, ¿eh? Ahí está mojando Drago. Va a probar Francesca. A ver. No tengo pinzita. Palitos. No, quiero hacer lo que hace Drago. Pero... Nunca lo probé. Pero no es un estilo, es cualquier cosa lo que está haciendo. Innovación. Innovación. ¿Te imaginas un lugar de sushi todo con esas pinzas? Claro. Parece que van a luchar. Parece el lugar ese de Magui, que están todos los tipos medievales. Sí. Mirá. A ver. Ahí va. A mí me gusta mucho con... ¿Con qué? Uy, le puso el verde. Me encanta. Ahí está bien, ¿eh? A ver. A ver, a ver. A ver. ¿Pero qué hacen con la pinza esa? No. Tenés que cerrar la pinza cuando vas a poner la boca. No, hacen cualquier cosa los dos. Sí. No te entras con la pinza abierta. Pero ¿cómo se come así, Drago? Eso que hizo, ¿está bien? Está empezando. ¿Cómo empezando? Vaya, es una técnica la de Drago. A ver. Van a decidir entre los dos, van a decidir cuánto... Uh, no, pero... No, no, chicos. Nadie come así el sushi. No, no. O sea, nunca vi comer con pinza. Claro. A ver, del 1 al 10, va a agarrarse. Se ve tan bueno. Sí. Pero ellos, de algún modo, no sé cómo lo pueden probar o catar con una pinza así. Sí, ¿no? Porque termina siendo... ¿Qué hace, Francesca? Uno más, Jorge. Se agarró uno más. Necesitaba. ¿Cómo? Ahí está. Bueno, pero... Uh, ah, mirá. Ahí va. Ojo, no es tan mal, ¿eh, lo de la pinza? Y no, más fácil, sí. A ver, da vuelta, por favor. 9. A ver. A ver, da vuelta. A ver. Mirá. Muy bueno, muy bueno. Es el sushi más rico con pinza que comía. No, yo no lo voy a comer con pinza. Me importa trebelines que vos lo agarres con la pinza. No, 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 no. No, 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 no. Porque el palito de madera invade el sabor. El palito, no, 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 no. La pinza no transmite sabor. No, 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 no. No, no, no. Sí. Tenés que agarrar la pinza. No es el mejor sushi. ¿Cuántas veces comiste sushi? Un montón. Si vos vas seguro de esos lugares donde vendés los perfumes, los eventos, todo eso, siempre te ponen sushi ahí. Pero pido pinza. En tu vida pedí una pinza. No, con la misma que agarrar la milanesa de la fritura, tráeme esa pinza y le comes con eso. Vos probá, agarrá la pinza, una pinza nuevita que tenés ahí, agarrála, mirá. A ver, a ver. Y te voy a hacer evitar el jengibre. Anda derecho al grano con la pinza. Mirá cómo le fuiste gustando. Ahí va. A ver. ¿Cuál vas a agarrar? Este. Salmón. Salmón. Está bien. Bueno. Muy bien. Y jengibre, ¿no? O sea, me agarro también jengibre. Sí, sí. Ponle un poquito de cariño. Si está acá el recurso, te digo que es un 10, vos. O sea, sí. Ah, sí. Un salmuchito así de salmón y jengibre. Ahí. A ver, a ver. Un sabor interesante ahí, ¿eh? Ahí va. A ver. Eso. De frente si no lo voy a comer con la pinza. O sea, ¿no lo puedo pasar ahora a un palito? Yo te digo que es con pinza esto. Es el mejor sushi con pinza que vas a comer. A ver. Buscale la forma. No. No. Tenías que buscarle la forma un poquito. Claro. No, fue muy de frente la espátula esa. Que me abrió adentro. Sí. Bueno. Sentí, mirá cómo mezcló. ¿Viste? Mirá cómo mezcló. Salmón y jengibre. Mirá la pinza. ¿Viste? Muy rico. Muy bien. Un 10, ¿eh? Muy rico. Fuerte el aplauso. Muy bien, papá. Señoras y señores. Excelente. A ver, a ver, a ver. Está Libet. Libet Pacheco. Libet Pacheco. Prepara. Hola, Libet. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien, Libet? A ver, a ver. Libet. Boné, por favor. Aquí estamos. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Esto lo haces vos? Sí. ¿Sí? Uh. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Francesca, te voy a pedir que vengas porque te digo, no lo vas a poder creer. A ver, a ver. No lo vas a poder creer. Mirá esto. No. Mirá. Mirá lo que es esto de buen. Esto es profesional. Súper profesional. Qué bien. Esto tiene títulos universitarios. Ni yo sé hacer esto. ¿Cómo? Pero así no. No, por eso no. No. ¿Cómo? Ni yo dijo, perdón. ¿Lo escuché bien? Ah. Sí. Hago cosas. Pero mirá Hernán Drago. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Va a probar Hernán Drago. Esto es limón pie. A ver. No, ¿qué es? Esto es... Va a probar Drago y Francesca. Mirá. A ver. ¿Qué es la copa? Permiso. Permiso, dice. Este de fruto rojo, ¿no? Es tres leches de frutos rojos. ¿Cómo se llama esto? Todo esto lo pueden encontrar en listortas. Con ese. Uy, listorta. Guap. Tremendo listorta. Sí. Claro, como... O sea, pero dulce, pero como listorta y listorta. No, no, no. Claro, no. Sí, distinto. ¿Cómo? Listorta, mirá. A ver, a ver. ¿Este qué es? Es el mismo tres leches. ¿Pero por qué es tan preguntón? Si después se come todo. Sí. Este es el mismo tres leches tradicional. A ver, del 1 al 10. Agarra ella. Del 1 al 10. A ver cuánto dice. Y acá, Francesca están hablando y Drago. 10, ¿no? Ahí yo muevo. Uf, uf, uf. A ver, lo tiene Lisbeth. A ver, da vuelta, Lisbeth. 9. A ver, da vuelta. Ay, por favor. Ay, es que es la copa más rica de tres leches que probé en mi vida. Pero que está borracho el locutor, como habla. Sí, claro. Se le mezclan las palabras. Parece que se tomó, no sé, o como que se levantó dormido. Porque no se lleva bien con el jengibre. Me quedó... ¿Pero qué? Probá la copa esta que probé de acá. Es la copa más rica de tres leches que vas a probar en tu vida. ¿Esta? Agarrá hasta el fondo porque vas encontrando variedad de sabores. Vas hasta el fondo y agarrá las tres. No, pero tres leches está todo mezclado, no hay que hay dos. No están las leches por cada lado. Dale hasta el fondo por las dudas. A ver. A ver, a ver, a ver. Eso. Mirá qué bien. Uh, mirá lo que es esta patena. Mirá la suavidad, eh. Sí. Mirá. Mirá cuando entra en la boca la suavidad como... A ver. Como empieza a trabajar. Eso corre por tu cuenta igual, eh. Pero mirá. Mirá qué suave. Qué buena. Un sabor al igual. Es el muñeco de Chuapechito cayendo en tu lengua. Qué bien. Es hermoso. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Disfrutá el verano. Credil. Seguimos con grandes descuentos. Durante enero podés solicitar tu préstamo de 30.000 en nueve cuotas de 5.620. Llama a 0810-122-73-73. 30.000 en nueve cuotas de 5.620. Increíble. Pedí hoy tu préstamo. Llama ya al 0810-122-73-73. Tus 30.000 pesos en nueve cuotas de 5.620 pesos. Te esperan en Credil. Anota 0810-122-73-73. O ingresá a credil.com. Tus 30.000 pesos en nueve cuotas de 5.620 pesos. Te esperan hoy. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. ¡Ahí estamos de vuelta! Bueno, a ver, en la puerta de las películas. A ver, a ver. Esperá. Ambiente y música. A ver. ¡Oh! Mirá. Mirá. A ver. A ver. ¡Oh! Mirá. Mirá quién estoy. El Chavito. Sí. Mirá, Chavito. Hola, Chavo. Hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, Chavo? Yo, yo, yo vengo de lejos. ¿De dónde? ¿De lejos? De México. No, no. ¿Por qué no? Mentira. No vengo de México. ¿De dónde venés, Chavo? Vengo de Moreno, ahora. De Gaona. Gaona, ahora, claro. Soy este, ahora. Mirá. No, no, ahora la gana. Y, Chavo, ¿y dónde vivís? En Moreno. No, ya sé, pero en una casa. En una casita. En una vecindad. Tengo un barril, un barril. Un barrilito. Un barril. Y, Chavo, todos te quieren a vos en la vecindad. Mirá, ahí atrás vive Doña Florinda, ¿no? Ahí. En esa está Doña Florinda. Se mete el propio... Cierto. Fíjate que está la pelota de Kiko. Sí. Ahí está la pelota. Te digo, no se la agarres, porque donde le agarrás la pelota, Kiko... No, Kiko, nunca, nunca, nunca me prestaba su pelota. Nunca presta la pelota, Kiko. Y ahí subí las escaleras esas. ¿Dónde daban estas escaleras de la vecindad? A veces subían. Creo que allá arriba... ¿Quién vivía en el 23? Porque acá del costado está Don Ramón. Claro. Ah, del costado está... Cierto. Está Don Ramón y la chilindrina. Sí. Arriba, no me acuerdo, en el 23, ¿quién vivía? El cartero. ¿Quién? El cartero. ¿El cartero vivía? Claro. ¿Sí? Sí. Ahí está. El Chavo fuerte, el aplauso para el Chavo. ¿Qué tiene el Chavo ahí? No, en el otro bolsillo. Ahí. ¿Qué es? Es mío. ¿Qué es? A ver. Es mío. A ver, Chavo. No puedo mostrar. Es un barbijo, Chavo. Ah, tiene un barbijo. Se pone, por favor, el Chavo. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Ahí se pone, cerca de lo de Don Ramón. Muy bien. Mirá cómo va el Chavo. Muy linda. Ahí está el Chavo. A ver, en la puerta de las películas. A ver, a ver. A ver. Ambiente y Música. Bueno. Mirá. A ver. No lo puedo creer. Mirá. Nunca la vi personalmente. Qué bien, ¿eh? Es la Mujer Maravilla. Sí. No, es Wonder Woman. Mirá, 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 mirá. Ay, no, el Chavo no lo puede creer, ¿eh? Mirá. El Chavo no lo puede creer. Mirálo, el Chavito. Mirá ahí atrás. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué le pasa al Chavo? Mirá, mirá, mirá. Uy, zapatía. Sí. Es que nunca la vio la Mujer Maravilla, el Chavo. ¿Eh? Mirá. Señoras, señores, está. Se le sale la visera. Algo se le sale. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, Chavo? ¿Eh? Nada, nada. Está bien. Estoy bien. Mirá fuerte el aplauso para la Mujer Maravilla. Excelente, ¿eh? En la puerta de la... Mirá, 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 mirá. Uy, cuando se siguen. Señoras, señores. A ver. A ver. A ver, ambiente, ambiente y música. Mirá. A ver. ¿Cómo, Patrón? Sí. Mirá, mirá. ¿Qué? Esta la ve mi hermanito. ¿En serio? Siempre, papá. Y tiene el Marshall. Me sé los nombrecitos de todos. ¿Vienen? Por favor. ¿Esta la ves? La ve mi primito. Yo la veo con él, obvio. Mirá. En la puerta de las películas. A ver, a ver, a ver. Mirá. ¡Maya! ¡Uy! ¡Uy! Soy Maya y soy un dálmata. Qué bien. Mirá con las mochilitas. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tiene cala! ¡Mirá! Muy bien. Mirálo, mirálo, mirálo. Sí. ¡Yo soy impendido, estoy! ¡Sí! ¡Tremendo! Muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Mirá, 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 mirá cómo se mueve. ¿De dónde sos? Soy Maya. Yo soy de Mataderos. ¡Ah! Yo soy de Mataderos. Claro. ¿De qué zona? ¿De qué calle de Mataderos? De la zona de Avenida Juan Bautista El Verde. ¡Ah! ¡Sos de El Verde! Ahí está lleno por la parte de Mataderos. Se venden sanitarios. Exactamente, te fuiste para la General Paz, Guido, más cerca de esa zona, ¿no? Claro, más cerca de esa zona, tienes razón. Claro. Hay que ir. ¿Y vos de dónde sos? Hola. Yo soy de Villa Crespo. ¡Bueno! ¡No! ¡Tremendas pizzerías! ¡Excelentes pizzerías, Guido! ¡Ah! ¡Vos patrón, locutor! ¡Excelente, eh! ¡No, mirá, vos patrón, lo más! ¡Claro que sí! ¡Lo más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá, excelente en la puerta de las películas! ¡Mirá, mirá, mirá cómo se mueven! ¡Mirá, mirá, el locutor! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo hace! ¡Son los codones! ¡Sí! ¿Te digo? ¡Ah, no! ¡Está la mujer maravilla, señores, señores! ¡Mirá, la mujer maravilla! ¡Mirá! ¡Uy! ¡La mujer maravilla! ¡Está el Chavo del Ocho! ¡Mirá! ¡Mirá la cara, el Chavito! ¡Sí! ¡Y está Vow Patrol! ¡Mirá! ¡Oh, eh! ¡Muy bien! ¡En la puerta de las películas Música y Ambiente! ¡A ver, a ver! ¡Uy, qué es esto! ¡No, qué es esto! ¡A ver, a ver! ¡Uy, a ver! ¡Ah, no me digas! ¿Sabés lo que es esto? ¡A ver! ¡Esto te asusta, mirá! ¡Ah, sí! ¡Mirá la escalera! ¡Sí! ¡Esa escalera es tremenda! ¡Claro! ¡Me parece que te tocó comodir en la baraja, eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Bueno! ¡El Joker! ¡No! ¿Sabés qué prefiero que no... O sea... No me gusta mucho que el Joker y la televisión... Sí, ¿no? O sea, prefiero como... ...encontrármelo en un pelotero... Claro. ...no en un estudio de televisión... Cuidado, sí. ...como que no... ...no me divierte mucho... ...es tan buena la película que... Claro. ...me la como como en serio, ¿no? Y yo también me asusto. Mirá. Porque... Uy, míralo al Joker. Mirá que... Mirálo, mamita, eh. Sí. No, no, no. Te digo... Tengo... No sé si ir a hacer la charla... ...porque acordate de cuando charlaban con el que hacía las veces. Claro, sí. O sea... ¿De dónde sos, Joker? Uy, no, la gran... ¡Ah! 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 ¡Ay, no, me señala a mí! ¿Sabés qué? Después sueño. A ver, música y ambiente. A ver, a ver. Mirá. A ver. A ver quién es. ¡Uy! Bueno. El verdugo de Resident Evil. Sí. Mirá lo que tiene ahí. Mirá. ¿Te la da con eso? Sí, ya está. Uy, no, no, no. Prefiro hablar con el Joker ahora, eh. Ah, más, eh. Bueno, no, te digo. Te sigue, eh. Esto, esperá, vamos. No, no tenés. Sí, mirá. A ver, ¿me dejá ver una sola cosa? Puedo. Puedo. Uy, mirá los clavos, que tío. A ver. Mirá los clavos. Mirá. Todo clavado. Sí. No, pero ni, no, no, no. Te digo. Ni la cómoda de mi mamá está así. Mirá cómo tiene. Ahora, una sola cosa quiero hacer. No, pará. No me asustes. Cuidado. Mirá lo que es ese coso. Mirá. Te digo una cosa. Ganador en la puerta de las películas, me dice producción, es La Mujer Maravilla. Mirá. Mirá. Mirá, mirá, con esa música. Con esa música la música. Mirá, mirá. Oh, excelente. Está Pico Mónaco. Mirá. Está largo. Mirá. Voten por largo. Oh, no. Y no podés decirle que no, eh. Y no, claro. No podés decirle que no. Está Agustina Casanova. Mirá. Mirá Agustina Casanova, locutor. Sí, igual. Está Rodrigo de la Serna, que se ríe Rodrigo de la Serna en el pub. Mirá, lo anotó. Mirá. La chica, la, la, bueno, la amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga. Perfecto. Amiga. Te puedo decir que es amiga. Y está... Fernando Dente. Fernando Dente. Mirá, Fernando Dente. Muy bien. Drago, ¿a quién votas? Voto a largo. Francesca. A largo también. Te digo, el ganador es, porque producción también lo vota, largo. ¡Largo! Muy bien. Mirá, largo. Vamos. Largo. Te digo lo que hay que decir ahora. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Royaz, por vestirme. Gracias, Royaz, por vestirme. Visítanos en royazshop.com.ar. Visítanos en royazshop.com.ar. Nos encontramos en los ocho escalones del millón. Nos encontramos en los ocho escalones del millón. Por un millón de pesos. Por un millón de pesos. El premio mayor todas las noches en el 13. El premio mayor todas las noches en el 13. Es largo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Largo? Largo. ¿Largo lo que digo yo? Sí, bueno, bueno, pero está bien. Claro, es largo. Bueno, largo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, largo!